Nibiru Nibiru para los babilonios era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Su traducción literal es lugar de transición aunque en la práctica, Nibiru marca un cambio de era. Sechari Asechín especuló con la existencia de Nibiru en la serie crónicas de la Tierra, especialmente en el duodécimo planeta, basándose en la idea de que las civilizaciones antiguas habrían obtenido sus conocimientos y su desarrollo gracias a hipotéticos contactos con los dioses Anunnaki. Aunque hay cierto escepticismo con esta hipótesis, lo real es que periódicamente se producen cambios en nuestro planeta que generan el inicio de una nueva era. Según la descripción de Sitchin sobre la cosmología sumeria, Nibiru sería el buscado duodécimo planeta o el planeta X que incluye la descripción de 10 planetas más el Sol, la Luna y Plutón. Lo real es que hay bajos relieves sumerios que muestra del sistema solar completo donde además se incluye a Nibiru, resultando llamativo que en época tan remota tuvieran un conocimiento tan exacto de astronomía. Igualmente indica que en la antigüedad se habría producido una catastrófica colisión de uno de sus satélites con Tiamat, un hipotético planeta que habría estado entre el planeta Marte y Júpiter, hecho que habría formado el cinturón de asteroides. Además, Nibiru habría sido el hogar de una poderosa raza invasora, los Anunnaki, afirma Sitchin que el planeta Nibiru habría quedado atrapado en el sistema solar en una órbita excéntrica, generando cada cierto tiempo desastres y eventos sobrenaturales. Otra hipótesis es que Nibiru sería una estrella, concretamente una enana marrón, que estaría en una órbita sumamente elíptica alrededor del Sol con un período orbital de unos 3.600 años. Aunque en realidad este ciclo sería de 2.800 años, en el 8.400 AC finalizó la glaciación y entramos en el Neolítico. En el 5.600 a.C. ocurrió la inundación del Mar Negro y se asocia con el fin de la Atlántida. En el 2.800 a.C. sobrevino el Gran Diluvio y aparecen nuevas dinastías en Mesopotamia y Egipto. En el año 0 se da comienzo a la era cristiana y todas las fechas se refieren a este año. El próximo cambio de era será en el 2.800 y solo faltan ocho siglos a mi entender. Nibiru sería una conjugación de astros que permite el viaje en el tiempo. Sería este el origen de los dioses Anunnaki, es decir, vendrían del futuro y eso explicaría los avanzados conocimientos que tenían. Nadie discute que ha existido en el mundo una poderosa realeza que poseía tecnologías muy avanzadas para su tiempo. ¿Habrían sido estos visitantes los portadores de conocimientos avanzados de agricultura, armas, construcciones y sobre todo religión? Marshall Masters en uno de sus libros. Masters considera que el South Pole Telescope de Estados Unidos fue construido para observar a aquel hipotético planeta. No hay duda de que con el tiempo se podrá develar el misterio de Nibiru. No hay duda de que con el tiempo se podrá develar el misterio de Nibiru.